Bueno, saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el que vamos a jugar a la demo de Monster Hunter Rise para Nintendo Switch Estuve anoche probándolo un poco por stream, jugué las dos fases de tutorial y la misión fácil, digamos, la misión principiante Y voy a rejugarla para que veáis un poquito cómo funciona el asunto Está muy, muy chulo, la verdad es que muy sorprendido con cómo funciona esto en Switch Se ve muy, muy bonito Y voy a jugar a esta ahora mismo, ¿vale? Mañana sí veo que este vídeo os mola muchísimo Si veo que llegamos, por ejemplo, a... no sé, a 800 likes, por ejemplo, o algo así Subiré la del... el combate contra Mizutsune Deciros que no soy ningún experto en los Monster Hunter He jugado muy poquito al wall, al origen de proyectos en su momento y demás Pero no soy nada, nada, nada seguidor de la saga No porque la odien y no porque no me guste, sino porque simplemente no tengo tiempo para dedicarte Aún así, tiene muy, muy buena pinta Vamos a ir a pegarnos con este señor Y a ver qué tal está Estuve probando de momento únicamente esta clase Así que antes de liarla voy a coger esta clase Y vamos a ir a la siguiente Dejadme en los comentarios cuál es la mejor clase para jugar a este juego, ¿vale? Por curiosidad O para la misión más avanzada, cuál es la mejor de las dos Pero bueno, esta primero me mola Vas con el perrete Que me recuerda un poco al repede del Tails Y con el gatete, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se me da Ayer estuve un ratito explorando y probando cositas a nivel mecánico Y es una chulada O sea, el juego va súper, súper bien Se ve increíble para ser una puta Switch La verdad La excusa de que Pokémon Espada de Escudo no puede Porque la Switch no da de sí Es una puta mierda de excusa Mirad cómo se ve esto, por favor O sea... Es una mierda de excusa Así de simple En fin, vamos a la misión directamente Y vamos a enfrentarnos a los enemigos Es que se ve increíble Se ve jodidamente increíble el puto juego Lo que tiene el re-engine, tío El engine que usa Capcom para sus juegos Que es un puto espectáculo Y es muy escalable Porque claro Que esto se vea así en una Switch Es bastante sorprendente Pero... Pero vamos, es que es muy sorprendente Vale, aquí tenemos un enemigo Previo a Lizuchi Y aquí tenemos al que nos interesa Que básicamente es el Izuchi Vale Poco a poco Se le haría mucho Tened en cuenta eso, ¿vale? Que no soy ningún experto en esta saga Y solo te he hecho cosas muy mal Que tenía más lógica en otro contexto Pero bueno Poco a poco Esquivo Esquivo Y el suelo Muy poco a poco Tiene varias fases, ¿vale? Parte rotas Perfecto Bueno, las cogemos Porque huirá pronto Espero Vale, grande, por favor Vale, creo que ha huido, ¿eh? Ah, no, no Sigue estando ahí Uy, 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 uy Poco a poco La música es increíble, por cierto, ¿eh? La música es jodidamente increíble, tío Reviéntalo Ya hemos hecho una buena paliza, ¿eh? Al amigo Pero una paliza bastante, bastante gorda, por cierto Uy, vale Acordo, caída Uy, la vida Uy, la vida Cuérdate, Kite Cuérdate, Kite Cuérdate, cuérdate, cuérdate Estoy en la mierda Me cuero de nuevo Vale Pues aquí lo puedo dar Ahora Está pasando el botón que no era Venga, lo destruimos Estoy dando una buena paliza, ¿eh? Pero una paliza bastante, bastante grande No sé por qué Faraón Y ahí Zostan en otra cosa, pero bueno Venga, está, está en la mierda Está en la mierda, está en la mierda Venga, venga, podemos, podemos, podemos Que no huya Podemos, que no huya Faraón, vamos Vale, ha huido, no pasa nada Está, está a una hostia Mira, mira cómo se ve el juego, de verdad, ¿eh? Se ve jodidamente increíble Ha aumentado el beat rate, ¿vale? Para que no tengáis problema en verlo Pero es que se ve muy, muy bien, tío Dale, palizas Está a punto de morir, ¿eh? Está a punto de morir, diría Uy Vale ¡Qué espectáculo, tío! ¡Qué puto espectáculo! ¡Uh! Y adelante está el otro Que no quiero que me vea No quiero que me vea para nada, ¿eh? A ver si viene a por la bomba ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Muy, muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo, tío Ha sido súper rápido, en realidad Hay que tardar un poquito más De hecho, el del fondo También puedo matarlo, pero bueno El tema de que la misión se cancele Y no me dejes probar un poquito más Es un poco una pena Igual se puede, igual No tengo ni idea Pero el del fondo Lo puedo reventar también, ¿vale? De hecho Vale, está huyendo No vamos a llegar ni de coña Pero la movilidad Es una puta locura O sea La movilidad es una jodida locura El juego se ve preciosísimo Pero precioso de verdad Es un espectáculo O sea, es un jodido espectáculo Cómo se ve el juego Y cómo se sientan los mandos, ¿vale? Y cómo se sientan los mandos Sobre todo O sea No sé Me parece una locura Era un estilo artístico Medio realista, ¿no? O sea, no es en plan Celshading Que puede engañar un poco No, no Es que Se ve Muy, muy de puta madre La verdad Pero bueno Esto ha sido la demo De modo principiante Daos cuenta de que yo Apenas he jugado al wall y demás Con lo cual No voy a meterme en el modo Difícil y de coña Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si queréis ver La segunda parte de la demo El modo Intermedio Pues aparezca un montón en este vídeo Y si lo que os interesa Lo subiré ya mañana ¿De acuerdo? Veremos un poco cómo está Y No De momento no Me ha gustado mucho Pero ya veremos Cómo sigue la cosa Seguiréis explorando esta Esta demo Porque se puede jugar 29 veces 30 veces en realidad Pero nada más Chicos Hasta aquí el vídeo Como digo Y si queréis que suba La otra parte Contra el Mizutsune Que parece un Mons bastante guapo La verdad Pues Eso Apoyamos un montón en este vídeo Y Mañana Nos veremos con más Un besico Y hasta la próxima Recordad que la demo está en la Switch Disponible gratuitamente Bajadla Jugadla Y gozadlo No sé A ver qué tal Y dejadme en los comentarios por eso Si os gusta más este O el Stories 2 El que es el shading Más cartoony Que tiene muy buena pinta Así que no sé Chicos Hasta la próxima Y Lo he dicho Que me repito muchísimo tío Hasta la próxima Cracks